Ojos impresivos Carita sorriente Ni nada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara en alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo como te alegre Pero ahora romántico Y que no te inspira a verte Linda Con esos cuentitos De tus mentiras Con esos deseos Que te envíen Y que te acompañen Que te bailen de caricia Y que no te inspira Con tus manos Que añoro tenerte En mi mar Haciendo de puta Tu sonrisa En mi maria bonita De tus que bonita En mi maria bonita En mi maria bonita En mi maria bonita Te levanto Sí Te levanto iałem Entonces lo que se escuchan hola 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 a ver si hola y se regresa y se regresa hay que mover con la manada es un lugar ¡Suscríbete al canal!